Sí, mire, estamos por llegar a un acuerdo con el sector privado, definiendo muy bien los campos en que pueden ellos invertir en todo el sector. Ya se está invirtiendo en Pemex, hablamos de la contratación de servicios, se está haciendo con inversión privada, se garantiza que no se modifiquen los 110 contratos heredados de la pasada administración, producto de la reforma energética, eso se garantiza, aunque habría hasta motivos en algunos casos para cancelar esos contratos, porque no están invirtiendo. O sea, fue en algunos casos, no todos, una vil maniobra para especular. Hablaban, por ejemplo, de aguas profundas, hay contratos de estos 110. ¿Y entonces por qué los mantienen? Porque no queremos generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho que haya confianza, no queremos pleito. Además, ya resolvimos el problema, ya Pemex está saliendo a flote.